Pues bueno, son las 12.05. Bienvenidos a los seminarios de Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte. Muchas gracias por su asistencia. Todos los viernes tenemos estos seminarios. Y hoy le toca el turno a la pasante Cabello Martínez Alejandra, que va a presentarnos su tema de tesis, que es el estudio del flujo pulsátil de un líquido complejo, sangre humana con diferentes niveles de colesterol. En este caso, como el asesor, bueno, el director de la tesis es el doctor Edson, pues le cedo la palabra para que nos presente. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos por estar en este seminario. Para mí es un verdadero, verdadero placer haber estado una semana con esta Ale, trabajando en la presentación y todo. Y es muy importante que los alumnos se enfrenten a esto también. Un reconocimiento amplio a todos los compañeros, a todos los profesores que hicieron posible este tipo de eventos para los estudiantes. Es importantísimo. Esta fue una idea del doctor Fausto cuando llegó a la FES Zaragoza, empezar a hacer este tipo de academia con seminarios, investigaciones, con todo esto. Y esto ha hecho un parteaguas en la carrera de Ingeniería Química, porque llevamos más de 30 seminarios fácilmente, con diferentes temas. Quiero mencionar también a todos los integrantes del seminario, que es básicamente el doctor Luis Medina Torres, que es de la Facultad de Química, al doctor, a los estudiantes del doctorado Ricardo, Luis, a la profesora Marina, que es colaboradora de nosotros, pero que también ha atraído estudiantes, está siempre al pendiente de nosotros, y en general a todos nuestros, las personas que se han involucrado, alumnos, profesores, en estos seminarios. Bueno, este día hoy, que es el 11 de septiembre del 2020, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudio Superior de Zaragoza, Ingeniería Química, seminario de investigación, les presento el tema de estudio del flujo pulsátil de un líquido complejo, sangre humana con diferentes niveles de colesterol. Lo presenta la pasante Cabello Martínez Alejandra, que fue mi alumna en cuarto semestre y ahorita en las materias optativas que son al final de la carrera. El director de la tesis es un servidor, el asesor de la tesis es el doctor Fausto Calderas, y el asesor de la misma es el maestro en ingeniería doctorante, Ricardo Mendoza Vizcaya. Entonces, vamos a poner atención sobre lo que nos diga Alejandra, y Alejandra, me da muchísimo gusto tenerte aquí, y recuerda, por siempre, blogueros, arriba Huatanda. Entonces, vámonos. Gracias. Vámonos, Alejandra. Buen día. Gracias. Gracias. Perdón por la interrupción antes de comenzar. Perdón, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Antes de comenzar, miren, les voy a pedir si pueden apagar su micrófono. Y le voy a pedir a Jocelyn que si puede cambiar la foto de su portada, por favor, porque nos puede distraer. Y ahorita la volvemos a aceptar, y gracias. Vamos a empezar. Ok. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a los seminarios de reología. Hoy veremos el tema de licenciatura que lleva por nombre el estudio del flujo pulsátil de un líquido complejo, sangre humana con diferentes niveles de colesterol. Lo presenta su servidora, Alejandra Cabello Martínez. Esta tesis está dirigida por el doctor Edson Emilio Herrera, Valencia, y por dos coasesores, el doctor Pauta Caldera García, y el doctor Ante Ricardo Mendoza Vizcaya. Bueno, primeramente les voy a mostrar el contenido. Este consta de 11 puntos, que lleva por primera parte la introducción, la motivación, los antecedentes, justificación, hipótesis, marco teórico, sistema físico, simulaciones y resultados, conclusiones, agradecimientos y bibliografía. Voy a empezar con la introducción. Para entender un poco este tema, primero tenemos que saber qué es el flujo pulsátil. Bueno, pues este es un flujo que se induce cuando un gradiente de presión constante se sustituye o se reemplaza por un gradiente de presión pulsátil. Existe una gran relación desde el punto de vista de ingeniería química con el sistema biológico que es la vena, el corazón y las arterias. Después, aquí tenemos la motivación. Existen dos importantes motivaciones para nosotros. La primera de ellas es en la industria de naturaleza, donde se manejan los fluidos oscilantes. El primer ejemplo que les mostraré es en las operaciones de recuperación de aceites con surfactantes. Esto es de gran importancia en la ingeniería química a la recuperación terciaria del petróleo. Esto se hace mediante agentes tensuactivos tipo gosanos, lo cual son inyectados en la roca y gracias a los elevados gradientes de presión se fractura y se recupera el petróleo. Otro de ellos es las superfibras naturales, que en este caso serían las sedas de araña. La seda de la araña, estos pequeños insectos, tienen contracciones peristálticas oscilatorias, los cuales hacen que expulse la seda de araña. El siguiente ejemplo sería la ciencia de polímeros, extrucción de boquillas oscilantes. En este es la modificación de boquillas tradicionales por boquillas oscilantes, que incrementan la temperatura de bulto en el sistema y pueden ser utilizadas en las propiedades mecánicas de estos mismos sistemas. Otro ejemplo serían las células ciliadas externas. Estas se encargan de amplificar el sonido proveniente del oído externo y medio, por lo que son conocidos como los motoros biológicos del sistema auditivo humano. Y el más importante para nosotros, que es el flujo pulsátil, en el cual vamos a estar manejando durante esta presentación, que va relacionado con colesterol, las arterias y el corazón. La segunda motivación que les menciono es la salud humana. Esta está dada por desórdenes alimenticios. La primera de ellas es el porcentaje de masa corporal. Esta se define como una acumulación anormal, lo excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Unas principales enfermedades asociadas a este trastorno son la diabetes, la estenosis vascular, los infartos, la hipercolesterolemia, la hipertensión, entre otras. La primera que les voy a mencionar es la diabetes. Esta es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son muy altos. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en el cual el cuerpo ya no produce insulina. Y la diabetes tipo 2, que es la más común, es cuando el cuerpo ya no produce insulina o no se usa adecuadamente en el sistema. El siguiente ejemplo es la estenosis vascular. Esta se produce cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha y este estrechamiento impide que la válvula se abra por completo, lo cual reduce y obstruye el flujo sanguíneo. Y los infartos, mejor conocido como infarto al miocardio o de miocardio, es la erupción de las arterias coronarias. Estas arterias, de la misma manera que la anterior, se estrechan, dificultando la circulación. Y el importante para nosotros, ¿qué es el colesterol? Bueno, este colesterol es una sustancia cerosa, muy parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. Existen dos tipos de colesterol. El colesterol bueno y el colesterol malo. El primero de ellos transporta el color, el colesterol, a otras partes del cuerpo, de todas las partes del cuerpo al hígado y este a su vez los elimina. Y el colesterol malo, se dice que es malo porque tiene un nivel alto de lipoproteínas, lo cual esto lleva a una gran acumulación de colesterol en las arterias y se forma una como capita en la pared que se conoce como placa. En los antecedentes. Bueno, antecedentes de los flujos pulsátiles o vibrátiles. En este artículo, nosotros nos estamos basando para este trabajo. Este artículo propone un nuevo método para calcular el aumento del flujo volumétrico. Como un fluido, estudian sangre con colesterol y aquí ellos utilizan una ecuación constitutiva reológica llamada Bautista Manero Piu, conocida como BMP. Estos son los antecedentes para nosotros en este trabajo. ¿Nuestra justificación? Bueno, actualmente se vive en México y mundialmente una enfermedad que ha causado estragos en salud física y mental de los ciudadanos, mejor conocida como SARS-CoV-2. Existen varias personas vulnerables, las cuales pueden padecer trastornos alimenticios, como es la obesidad, el cáncer, pacientes con hipertensión, con hipercolesterolemia o enfermedades cardiovasculares. Para determinar este tipo de trastornos se hacen mediante análisis sanguíneos. Esto no quiere decir que los que estén comúnmente sanos no puedan contraer este tipo de enfermedad, pero existen personas más vulnerables que otras. Desde el punto de ingeniería química para nosotros es buscar alternativas no invasivas o dispositivos que permitan monitorear el aumento del colesterol u otras enfermedades. Nuestra hipótesis es que si el efecto de agregar un gradiente pulsátil afecta la estructura y la reología del sistema, entonces este se calculará a través del cambio del flujo volumétrico. Enseguida les muestro el marco teórico. Este consta de unos preliminares matemáticos. Estas son las bases para que el trabajo que estamos realizando y se obtuvieron en el artículo antes mencionado. Bueno, del lado izquierdo tenemos el gradiente de presión pulsátil, que este es igual al gradiente de presión constante multiplicado por 1 más el parámetro de perturbación multiplicado por la función estocástica. Y del lado derecho tenemos el aumento del flujo volumétrico, donde Qt es el promedio temporal del flujo volumétrico de gradiente de presión pulsátil y Q0 es el flujo volumétrico a gradiente de presión constante. El aumento del flujo volumétrico es lo que vamos a calcular en este trabajo para el colesterol. Bueno, de este artículo que les mencioné anteriormente, es base en mi trabajo, se obtuvieron tres ecuaciones básicas. La primera de ella lleva por nombre el flujo volumétrico no-nutoniano. Está dada como Q, que depende del tiempo, y esto es igual a pi por a al cubo, que a es el radio del capilar sobre 4, multiplicado por la fluidez aparente, y esta sub es multiplicado por el esfuerzo en la pared, que depende del tiempo. La segunda ecuación lleva por nombre el esfuerzo en la pared. Esta depende del tiempo y es igual al esfuerzo en estado estacionario, el esfuerzo en la pared en estado estacionario multiplicado por uno, más el parámetro perturbativo por la función estocástica. Y la tercera ecuación lleva por nombre la fluidez aparente. Esta tiene una relación de fluidez entre el estado estacionario y no homogéneo con respecto a la fluidez calculada en el sistema. Nuestro problema físico, primero les voy a describir las condiciones de proceso. Bueno, desde el punto de vista biológico, nuestra vena se considera un capilar de radio igual a A y una longitud axial de Z igual a L. Las coordenadas que estamos manejando son las coordenadas cilíndricas. Existe un proceso isotérmico, el cual la temperatura es constante, un flujo no homogéneo, esto quiere decir que depende de la posición. Flujo, un fluido incompresible, esto quiere decir que su densidad permanece constante en el tiempo y en su posición. El fluido es inelástico, no tiene componentes elásticas como primera aproximación. Fuerzas gravitacionales despreciables, esto se da porque, bueno, nuestro capilar está de forma horizontal y no de forma vertical y el gradiente de presión pulsátil, que es la fuerza motriz que hace que se mueva el fluido. Como condiciones biológicas tenemos las variaciones de la temperatura corporal, son despreciables ya que se tiene un promedio de 36.5 a 37, entonces consideramos que la temperatura es constante. No se considera adelgazamiento en la vena o cambio de diámetro por estenosis, por lo tanto se considera inelástica. El efecto de las proteínas, células y metabolitos es inducir estructuras transitorias. Y el más importante, el sistema es deformado continuo e irreversiblemente por un gradiente de presión pulsátil. Les muestro las ecuaciones de transporte en continuidad que se utilizaron para estos cálculos. La primera de ellas lleva por nombre de la ecuación de continuidad, que es el balance de masa. Esta es información química. Y esto quiere decir que la velocidad solo depende de la coordenada radial R, porque en Z es constante y esto tiene una simetría angular. La segunda ecuación es la ecuación de momento, balance de momento, que está relacionada con la segunda ley de Newton. Del lado izquierdo, aquí del lado izquierdo tenemos el componente en Z de la divergencia del tensor de esfuerzos, que es igual al gradiente de presión pulsátil. Y la tercera ecuación es la función periódica o estocástica, que manejaremos donde se considera la amplitud y la frecuencia de la onda. La más importante de las ecuaciones es la ecuación que vamos a estar trabajando, que es la ecuación reológica Reiner-Philippop. Esta está dada por dos veces el tensor de rapidez de deformación, que este a su vez es igual a la función fluidez multiplicados por el esfuerzo característico. La función fluidez tiene esta expresión matemática, se consideran tres parámetros importantes, phi cero, que es la fluidez a baja rapidez de deformación, phi infinito, la fluidez a alta rapidez de deformación, y sigma s, el esfuerzo característico. El tensor de rapidez de deformación, está dado dos veces igual por el tensor de rapidez de deformación, y este es igual al tensor gradiente de velocidad, más la transpuesta del tensor gradiente de velocidad. En estos, para facilitar los cálculos, utilizamos unas variables adimensionales, donde phi depende de phi cero, r depende del radio, que está considerado como a, y el esfuerzo en la pared depende de la viscosidad por la velocidad entre el radio del capilar. Y también, este, facilitando los cálculos, tenemos los números adimensionales, que son C y B, donde C describe la transición non-nutoniana de las fluideces de phi cero a phi infinito, y está relacionado con el esfuerzo viscoso y el esfuerzo característico de la ecuación de Rainer-Philippop. Y B, que es la relación entre las fluideces a alto y bajo corte. Aquí podemos ver, este, que B, describe las relaciones, entonces si a B la consideramos mucho menor a 1, nuestro fluido sería adelgazante, si B es mucho mayor a 1, sería engrosante, y si B es igual a 1, sería anutoniana. En las simulaciones, les voy a mostrar las gráficas que se obtuvieron. Se realizaron en la aplicación de matemática. La primera gráfica es de orden cero. En el eje de las Y, vemos la función fluideza dimensional, y en el eje de las X, el esfuerzo en la pared adimensional. Bueno, aquí, este, el número adimensional C, lo estamos dejando estético, que es igual a 1, y estamos variando a B, para ver los componentes adelgazantes. Podemos observar que a bajos, aquí, a bajos esfuerzos en la pared, el fluido es constante, mientras que a esfuerzos moderados en la pared, se presenta una función monótona creciente, y, a su vez, este, llega a un estado crítico, y se vuelve constante. Aquí se puede observar que de B a 0.4, a 0.1, el fluido es más adelgazante. La siguiente gráfica es de primer orden. De igual manera, este, en el eje de las Y, está la función fluidez adimensional, y en el eje de las X, el esfuerzo en la pared adimensional. De igual manera que la gráfica anterior, estamos, este, dejando estático a la variable C, y estamos variando a la variable B. Pero aquí, la diferencia entre otras, es que vemos que aquí, hay un efecto de pulso. Este, tenemos, a esfuerzos bajos, una función constante, una fluidez constante, después, este, se experimentan cambios, y a esfuerzos moderados, se presenta una, una, este, perdón, una estructura, este, destruida del efecto del pulso, y nuevamente se vuelve constante. En esta gráfica, significa que nosotros al, al incluir o contribuir, el efecto del pulso, se presenta una desestructuración, y esta a su vez se orienta, y se alinea bajo flujo. Esto nos induce, que, que el fluido sea más adelgazante. Y la tercera gráfica, es, este, de primer orden, igual, en el eje de las Y, está el aumento, de la fluidez, de la función fluidez, de la fluidez, de la fluidez dimensional, y el esfuerzo en la pared, en el eje de las X. Aquí, como podemos ver, son, este, que al aumentar las propiedades, adelgazantes, existe, en el máximo, se da un máximo, en las curvas resonante, lo cual, se incrementa por el efecto, desde estructuración. Y aquí, se está viendo, el aumento, de, que se tiene de QT, menos Q0, se podría decir, que, que tantas veces, es mayor, QT de Q0. Y, aplicación, a sangre con colesterol. Les voy a mostrar, las aplicaciones, ya, en el, calculadas, ya en el modelo, de Rainer Philippa. Tenemos, unos datos, reométricos, estos, obtuvimos, de, un, de un artículo, que está trabajando, y que trabajó, el profesor Fausto, el profesor Luis Medina, entre otros. Bueno, en estas, se obtuvieron, 20 muestras, de donantes, en el Instituto de Cardiología, se extrajo sangre, por punción venosa, y se almacenaron, en tubos, de EDTA, para evitar, la coagulación. La mayoría, de las muestras obtenidas, para este estudio, tenían concentraciones, moderadas, de colesterol total, triglicéridos, y fibro no geno. Se tomaron, dos tubos, de 5 mililitros, para cada paciente. El primer, tubo, se utilizó, para determinaciones, bioquímicas, de colesterol, total, y triglicéridos. Y el segundo, tubo, se utilizó, para las mediciones, reológicas. A partir, de los datos, antes mencionados, nosotros, calculamos, pero, calculamos, las, el contenido, de colesterol, mediante la ecuación, de Rainer-Philippop, como aquí pueden ver, el colesterol bajo, medio y alto, donde se calculó, la constante de normalización, para el esfuerzo, la fluidez, abajo, y alto corte. De igual manera, se calcularon, los números, adimensionales, con los datos anteriores, para el colesterol, bajo, medio y alto. Se calculó, C, para ver la transición, y ver, la relación, de fluidez. Y, les muestro, la gráfica, del comportamiento, de la fluidez. En el eje de las Y, tenemos la función fluidez, adimensional, y en el eje de las X, el esfuerzo en la pared, adimensional. Aquí, estamos comparando, las dos gráficas, anteriores, antes mostradas, que es de orden cero, y primer orden. Este, podemos ver, que, cómo se muestra, el efecto del pulso, y sin pulso. Pero, aquí, podríamos decir, que nosotros, este, que el fluido, es adelgazante, cuando, el colesterol, es bajo. Y, al contrario, el fluido, es más adelgazante, cuando el colesterol, es alto. Esto, quiere decir, que, cuando, se tiene una concentración, de colesterol, el corazón, este, cambia su frecuencia, o la aumenta, lo cual, hace que se adelgace, el flujo, y así, el fluido, y pueda fluir, más fácil. Y, se puede ver, este máximo, por la máxima desestructuración, el orden, el ordenamiento, y el alineamiento, bajo flujo. Bueno, y, como conclusiones, tenemos, tres conclusiones, importantes. conclusiones teóricas, que, se estudió, el efecto, del gradiente de presión, pulsátil, sobre, el flujo, el flujo volumétrico, mediante los modelos, de Reiner-Philippop, la física del sistema, está descrita, por dos números, adimensionales, B y C, las curvas, resonantes, en el fluido, deben ser adelgazantes, si B es, menor a uno, es adelgazante, las curvas, resonantes, aumentan, si C es igual a cero, el fluido es Newtoniano, lo cual no hay resonancia, y si B, y si C es mayor a uno, si la hay, el máximo en las curvas, se debe a tres mecanismos, importantes, que son la desestructuración, la orientación, alineas, y la alineación, de la estructura bajo flujo, y el fluido Newtoniano, no presenta aumentos, las segundas conclusiones, son de los datos obtenidos, de los datos rométricos, tenemos tres concentraciones, de colesterol en la sangre, el colesterol alto, que tiene una concentración, de 300 miligramos, sobre decilitros, presenta el mayor aumento, el colesterol medio, que tiene una concentración, de 174 miligramos, sobre decilitro, presenta el aumento intermedio, y el colesterol, que tiene una concentración, de 114 miligramos, sobre decilitro, presenta el aumento más bajo, esto quiere decir, que el aumento del flujo, es mayor cuando la concentración, del colesterol aumenta, y nuestra última conclusión, es la defensa biológica, del ajuste de frecuencia, para disminuir la resistencia del flujo, cuando les mencionaba, del corazón cambia su frecuencia, esta es una aportación, del doctor, Austo Calderas García, la ecuación constitutiva, de Reiner Philippot, posee la física necesaria, para describir el flujo pulsátil, que es aportación de este trabajo, la ecuación constitutiva, de Reiner Philippot, es más sencilla, matemáticamente, que la ecuación de Manero, de Bautista Manero Piu, que se trabajó en el artículo, que les mencioné, y les muestro los agradecimientos, a las becas PAPI y PAPIME, al Laboratorio de Reología, y Fenómenos de Transporte, de Fluidos Complejos, al Seminario de Reología, y Fenómenos de Transporte, del Grupo de FES Aragosa UNAM, al doctor Fausto Calderas, al doctorante Ricardo Mendoza Vizcaya, al doctor Exxon Emilio Herrera, y al profesor Luis Antonio Ramírez Torres. Les muestro la bibliografía correspondiente, que se utilizó en este trabajo, y quiero terminar mi presentación, con dos palabras, muchas gracias, esto sería todo a mi parte, y estoy abierta para los comentarios, o dudas que se tengan, gracias. Sí, gracias Alejandra, buena presentación, vamos a pasar ahorita, a la sección de preguntas, entonces les voy a pedir, que los que quieran participar, levanten la mano, o prenen su audio, vamos a darle prioridad ahorita, a los que levantaron la mano, veo al doctor Edson, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, primero que nada, felicitarte Alejandra, muy buena presentación, es de lo que hemos estado trabajando, me gustó mucho, sobre todo la seguridad, es importante que nos expongamos así, creo que en general, hay muchas cosas, que se tienen que mejorar, de la plática, pero ya son cosas, sobre detalles importantes, una de las cosas que hay que hacer es, que no hablaste del número C, o sea, solamente presentaste el número B, que relaciona, ¿qué relaciona el B? Las fluideces, ¿no? Fluideces. Ok, entonces sería bueno, que pusieras como trabajo futuro, lo del número C, eso ya lo habíamos discutido, pero obviamente que te centraste, en el mecanismo más importante, ¿no? Que hay, otra de las cuestiones, en las conclusiones, yo creo que sí hay que separar, las conclusiones, matemáticas, para que se dé el máximo, o sea, se dé el aumento, las conclusiones biológicas, y resaltar bien, la parte de la comparación, del modelo del BMP, con este modelo, y decir, la ecuación que resulta, para el flujo, matemáticamente es más tratable, que el modelo BMP, porque es un poco más sencilla, o sea, eso hay que hacer bien la comparación, creo que, creo que falta poner una diapositiva, como nos lo dijo el doctor Luis Medina, Pausto, todas las características bioquímicas, las mencionaste, pero sí valdría la pena poner, el artículo, y las características, qué tipo de colesterol, eso siempre nos está pidiendo Luis, y no lo hemos hecho hasta ahorita, doctor Luis, entonces hay que hacerlo, y hay que tener esa, esa cuestión, básicamente, yo te quiero dar las gracias, por todo el trabajo que hemos hecho, en una semana, de hecho, ayer nos estuvimos viendo, practicando, y qué bueno, la verdad es que estoy muy contento, porque estos seminarios, hacen que los alumnos, se pongan en modo ingeniero, y trabajen muy bien, entonces, yo solamente, te felicito, y dejo las demás preguntas, para que, pues, nos expongamos, aprendamos, y otra vez, felicidades, agradecer, gracias, ok, entonces, está Adolfo, levantando la mano, pero también escribió en el chat, este, quieres participar Adolfo, con el audio, o leemos tu chat, bueno, leemos el chat, dice Adolfo, buenas tardes, saludos, felicidades, el modelo de Rainer Philippot, puede predecir, el estructuramiento del fluido, es la pregunta, el estructuramiento del fluido, sí, porque estamos viendo, los mecanismos adelgazantes, no sé si Adolfo, se refiere a que, si hay un parámetro estructural, en ese modelo, es decir, el modelo como tal, contiene un parámetro, o que esté asociado, a la estructura, Alejandra, no, 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 no tiene, no cuenta con un parámetro, que, que podamos predecir, el estructuramiento, ok, esa sería una diferencia, muy importante, con, con el BMP, no, sí, ok, ok, alguien más, que quiera participar, yo, 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 yo tengo unas observaciones, bueno, primero, te felicito, Alejandra, fue una buena presentación, fue la cantidad adecuada de texto, imágenes muy ilustrativas, las gráficas también, fueron muy ilustrativas, muchas gracias, en ese sentido, bueno, podríamos ir a la diapositiva, de conclusiones, por favor, a ver si podemos, ir a, a la diapositiva, parece que son dos, antes de que, exactamente, exactamente, esa, por favor, bueno, ahí estás mencionando, la siguiente, dice que, el colesterol, a tal cantidad, presenta, el mayor aumento, pero, ahí es el aumento, de qué, Alejandra? El aumento, de adelgazamiento, del fluido. Ah, correcto, y, bueno, ya hasta el final, dice que el aumento, de flujo es mayor, cuando la concentración, de colesterol aumenta, este, me imagino, que se refiere, a lo anterior, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ahí nada más, a mi punto de vista, sería ponerle, aumento de flujo, para que no, este, no sé. En general, me pareció, buena presentación, y, y bueno, mi, mi siguiente pregunta, sería, este, ¿qué significa, que, que en tu expansión, de perturbaciones, ¿cuál es la diferencia, entre el orden cero, y el orden uno, en términos de tu, de tu fluido? ¿cuál es la necesidad, de tomar, este, hasta orden cero, y hasta orden uno? Ah, bueno, en, en orden uno, es para ver la, el efecto del pulso, en orden cero, es para ver, sin efecto del pulso, y en orden uno, es para efecto del pulso, podríamos calcular, también hasta orden dos, pero, ese, aún no estamos trabajando, en ello, pero, eso es principalmente, ver el efecto, que hace el pulso, y no, bueno, no sé si, a eso se quería. Sí, sí, porque, como ha hecho la, la pregunta, en, en anteriores presentaciones, desde el punto de vista, de un material, por ejemplo, tú tienes un material, con unas características, fijas, pero resulta ser, que cuando tú tomas, más términos, de esa expansión, la respuesta, tanto reológica, como de flujo, es distinta, sin embargo, estamos hablando, de un solo material, de hecho, recuerdo, que en, en esas exposiciones, se había dicho, que la expansión, o el orden de la expansión, tenía que ver, con la estructura, del material, verdad, cómo se destructura, al flujo, o cómo se estructura, verdad, entonces, creo que eso, también es, es muy importante, que lo menciones, en tu, en tu presentación, que dices, bueno, en orden uno, estamos considerando, que el material, se estructura, de esta manera, y entonces, ya tienes, la respuesta, de flujo máximo, y todo eso, eso es muy interesante, entonces, a mi parecer, creo que hay que hacer, una especie de conexión, ¿no? Entre, lo que estás haciendo, desde el punto de vista, matemático, y tu respuesta, reológica, de flujo, también, este, por otra parte, ya por último, también me parece interesante, que, el pico, de máximo flujo, no sé si puedas poner ahí, tu gráfica, por favor, del flujo máximo, para distintos niveles, de colesterol, esta, o la anterior, exactamente, esa, también me parece, interesante, que este, que ese punto máximo, se recorre, hacia la derecha, un poquito, ¿verdad? Ajá. ¿A qué se vive ese efecto? A que, el mayor aumento, de colesterol, este, presenta un efecto, de desestructuración, y el fluido, es mucho más adelgazante. Ok. Yo lo que veo, así, a priori, por supuesto, no estoy muy, centrado en esto, pero, yo lo que veo, es que, bueno, aquí tienes un valor, de B, igual a 0.1, eso significa, que la fluidez, altas, rapidez de deformación, es 10 veces más grande, que la fluidez, a baja rapidez de deformación, yo me imagino, que el fluido, adelgaza más, eso quiere decir, a su vez, que las interacciones, entre las partículas, son débiles, ¿verdad? Y, y me decías, que ese B, igual a 0.1, es de alto colesterol, o de bajo colesterol. Bueno, se podría decir, que él tiene, la mayor concentración, de colesterol. Ah, ok. Se podría decir, que es un efecto, no, bueno, no sé si es totalmente correcto, pero un efecto de lubricación, ¿no? Es decir, que, habiendo tanto colesterol, en la sangre, esta, empieza a adelgazar, mucho más rápido, por los efectos, de lubricación, que hay entre el colesterol, las células, etcétera. También me parece, bien importante eso, también del hecho, de que el pico, se recorra hacia la derecha, no sé si, tenga ahí, algún significado físico, o, o alguna interpretación. Ok. Pues bueno, ya sería todo, Alejandra, muchas gracias, por tu presentación. Gracias, Luis, pues, otra vez levanta la mano, el doctor Edson, adelante. Sí, fíjate que, perdón, ¿se me escuchan? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Yo, yo creo que, lo que dijo Luis, es muy interesante, porque, esas gráficas, no son, son, para, son teóricas, no es para ninguna concentración, de colesterol, Luis, o sea, esas que se tienen, de B.01.2.3.4, ahí solamente estamos viendo, el efecto, sobre el aumento del flujo, del parámetro B, pero es cierto, lo que dices, no son simétricas, sino que se desplazan, a la derecha, ¿valdría la pena, revisar esas simulaciones, y ver si realmente, realmente están, o sea, revisarlas, porque si, ese efecto, nos está comentando, que, o se ve visualmente, que se necesita más energía, para alcanzar el máximo, lo adelgazas, pero necesitas más energía, para, para, para este, para alcanzar ese máximo, y la que nos faltaría, o que, pienso que Alejandra debe de incluir, es, la del, aumento, de la función fluidez, o sea, esta misma, pero para los tres niveles, de colesterol, creo que esas son aportaciones, muy buenas, es, también el, el parámetro C, nos faltó de analizar, pero bueno, está muy bien, muchas gracias Luis. Sí, gracias doctor Edson, alguien más, que quiera participar, no, no hay manos levantadas, bueno, voy a aprovechar, me gustaría, ah, doctor Luis, adelante, este, bueno, llega un poquito tarde, pero lo que está comentando, este, Luis, también, me gustaría, ese desplazamiento, que tiene ahí el esfuerzo, de la pared, que lo compararan, con los, como dice Edson, con los tres niveles, de colesterol, pero además, lo compararan con el paper del 2016, para ver cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo, con el que se hizo en el 2016, para pacientes con alto, intermedio y bajo nivel de colesterol, y estos que dicen que se hicieron con el, este, el hospital de qué, de cardiología, de cardiología, ok, bueno, no recuerdo esos, esas marchas, pero en fin, a lo que voy es que, sí valdría la pena al final, cerrar con una, un estudio comparativo, entre lo que se ha hecho, en el mismo grupo, de BMP, con este de RF, ¿no? Ajá, y está muy bien. Y una pregunta, si este, aquí no tiene nada que ver, para Alejandra, no tiene nada que ver el hematocrito, ¿tomaron en cuenta el hematocrito? El hematocrito, sí, lo tomamos en cuenta, con los eritrocitos, bueno, aquí se ve, parece que es en la otra, el efecto de los, de los, eh, el acomodo de los eritrocitos, si no mal recuerdo. No, pero el hematocrito, me refiero a la cantidad de hematocrito, que tenían, para los diferentes niveles, de colesterol, en sangre, fue indistinto. ¿Me podría repetir? Es que lo escucho muy lejos. Ah, me refiero a que si fue, este, tomado en cuenta el hematocrito, o fue indistinto, para los altos, bajo y, este, intermedio nivel de colesterol, o, o tienen un valor del hematocrito, o no afecta el hematocrito en tus simulaciones. Este, no fue indistinto, no afecta. Ah, ok, eso es, ¿ven? Bueno, aquí, este, si quisiera aclarar, le quisiera aclarar a Alejandra, que si afecta el hematocrito, eso es indudable, nada más que, se trataron de tomar muestras, que tuvieran el mismo nivel de hematocrito, porque, se sabe que ese parámetro, afecta la viscosidad, y la, y, obviamente, todas las propiedades reológicas, de, de la sangre. Y aquí, el problema es que no tenemos datos, donde, por ejemplo, mantengamos el nivel de colesterol fijo, y podamos tener diferentes, niveles de hematocrito. Eso es lo que nos, nos falta en los datos. Gracias. Sí, gracias, doctor Luis. Y, aprovechando lo que dijo el doctor Luis, qué bueno que lo mencionó, yo también te iba a comentar eso, Alejandra, que si debes de hacer una comparación, de esta ecuación, con los resultados del BMP, porque te estás basando, de hecho, en esa referencia. Sí. Y, con respeto a lo que te preguntó el, maestro Luis, pues yo, me atrevo a, a darle hipótesis de que, ese desplazamiento, tiene mucho que ver, con, con la K lambda, del modelo BMP. O sea, ahí la lambda, estoy casi seguro, que es la que está influenciando, ese desplazamiento, porque la transición, de la zona newtoniana, a la no newtoniana, pues no es constante, es decir, depende también, de, el nivel de, colesterol, entonces, yo creo que por, por ahí va, pero sí, como te dijo el doctor Luis, hay que hacer una comparación, y finalmente, eh, yo, eh, sí te voy a comentar, que no estuve de acuerdo, con lo que pusiste en las conclusiones, en donde dices que, como conclusión, que esta ecuación es más, simple, pues yo no lo vería como una conclusión, yo más lo vería como una justificación, de tu trabajo, yo te recomiendo, que eso lo pongas, en la parte de justificaciones, porque no, no me parece una conclusión, eh, desde mi punto de vista, yo te recomiendo, que la pongas, justo como, la justificación, de tu trabajo, porque yo te iba a preguntar, y para qué usas otra ecuación, si ya se usó el BMP, bueno, pues aquí tienes una, una justificación, y puede haber más. Ok. Perfecto. Continuando con las participaciones, ¿alguien más? Ricardo, ¿quieres preguntar algo? Parece que ya no, ya no hay más, participaciones, pues le agradecemos a Alejandra, su presentación, y que tome en cuenta, pues todos los comentarios, para, para que vaya mejorando su trabajo, fueron muy buenos, los comentarios, pero yo también te felicito, porque hiciste una buena presentación, este, ya tiene mucha forma, tu trabajo, este, me parece que, está bien justificado, y tienes los antecedentes, eh, adecuados, y pues, les agradecemos a los demás, su participación, en estos seminarios, y los invitamos, el próximo viernes, eh, vamos a tener otra presentación, y bueno, pues, no sé si, Edson, quieras agregar algo. Este, no, igualmente, o sea, agradecer a todos los comentarios, de hecho, este, lo del hematocrito, me pareció muy importante, porque lo estamos suponiendo, como constante, que es lo que me explicabas, que es el, es el, el líquido, ¿no?, que, 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 que está involucrado con los eritrocitos, que son las donitas estas, este, también, lo del efecto del parámetro C, me parece correcto, y si la comparación, la comparación de, de, de los dos modelos, me parece buena, me parece buena, y lo último que comentaron acerca de, de la justificación del modelo, o sea, eh, porque muchas veces, eh, los investigadores nos casamos con un modelo, y a veces, ese modelo también, tenemos de probar otras bondades, ¿no?, porque luego decimos, es, es mucho más fácil, fácil, este, este modelo, o es mucho más sencillo, sencillo con respecto a que, por ejemplo, una de las ventajas que tiene el modelo BMP, es lo del esfuerzo de excedencia, y el modelo de Reiner-Philippop, no lo tiene, entonces, sí valdría la pena, una diapositiva o dos, para ver, las diferencias, y las gráficas, y ver, esa cuestión, y quedaría, espléndidamente, bien justificado el trabajo, y, pues, yo creo que, por lo menos, es, es, es la gran aportación, que nos dan nuestros compañeros, los profesores, y, pues, muchísimas gracias, y todos los comentarios, pues, serán puestos en la siguiente, en la siguiente presentación de Alejandra, previa a su, a su examen, y, pues, felicitarte, ¿no? Si no te expones, si no te expones, jamás avanzas, simple, así es, muchas gracias, nos quedamos con todo, y lo mejoraremos, muchas gracias. Gracias, gracias, y, pues, gracias, y saludos a todos, y gracias por acompañarnos, y los esperamos el próximo viernes.